Para que exista la democracia, debe haber personas que representen al pueblo, a sus intereses y a sus necesidades en las funciones de gobierno. A eso se le llama representación política. La representación política hace posible el autogobierno del pueblo, ya que es una manera de controlar el poder de sus representantes. Se basa en la confianza entre la ciudadanía y sus representantes. Esta relación se construye a través del voto, dándole a los mandatarios una total libertad e independencia para tomar las mejores decisiones que considere necesarias para el bienestar de la nación. Pero esto no siempre fue así. En la Edad Media, los representantes de la nobleza y el clero podían expresar sus opiniones en la Corte Real. Pero si sus ideas no agradaban al rey, también podían caer en desgracia. En la modernidad, los representantes no reciben órdenes precisas de sus representados. Pero las instrucciones que le da su partido y sus promesas de campaña lo obligan a rendir cuentas de sus acciones a lo largo de todo su mandato. Esto es posible a través de la incorporación de mecanismos de participación ciudadana en las constituciones, que habilita el ejercicio directo de la soberanía popular. Participar de una actividad colectiva puede que limite nuestros deseos y metas individuales. Pero esa limitación nos pone en el camino de algo mayor, que es la búsqueda de los objetivos y metas colectivas. Y de este modo, estamos en el camino del logro de una sociedad más justa para todos. ¡Gracias!